Tiempo de tomar el pulso del mercado y a esta hora lo hacemos con Pablo García, director de Divacons Alfa Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, amanecemos con una jornada de recuperación en Europa. Wall Street quiere extender las alzas. City dice, oye, vamos a dejar en neutral el mercado europeo, hay muchas incertidumbres. Goldman Sachs advierte que van a llegar nuevos golpes. Entonces, mientras vemos cómo Wall Street, además, sigue tirando de la tecnología y de sus consejos. No sé, en esa comparativa, ¿cuál es el pulso del mercado? Bueno, la verdad es que la comparativa está cayendo del lado de Estados Unidos de una forma aplastante. Y eso no era tan obvio tan solo hace 15 días, antes de las elecciones europeas. Wall Street sube de manera serena y consolidando niveles. De hecho, ya son 30 máximos históricos en lo que llevamos de ejercicio, que todavía no hemos cruzado ni siquiera el ecuador, del Standard & Poor's, gracias a esa tecnología que hace llevar el Nasdaq prácticamente a un más 19% year to day. No solo es la solidaridad de la economía norteamericana, es que los resultados empresariales y las expectativas a futuro son extraordinarias. Y eso, pues parece que disipa un poco ese desconcierto en torno al recorte de tipos que, posiblemente, realizará la Fed 1 o 2 antes de que terminemos 2024. Ya hemos trasladado, digamos, los recortes de tipos importantes prácticamente a un trimestre, una vez por trimestre, para el 2025. Así que la situación en Estados Unidos, desde luego, muy tranquila, los niveles de volatilidad súper bajos y es, obviamente, en Europa y, sobre todo, en el mercado francés, donde esa agrupación nacional, ese centro-derecha y el Frente Popular, esos tres grandes bloques de extremos y de centro, están atacándose ferozmente. Y creo que entre todos están, pues entre todos la mataron y ella se murió, que dicen, ¿no? Es decir, el señor Bruno Lehmert, el ministro de Finanza, diciendo auténticas barbaridades de decir, si no gobierno yo, esto se valgarete. Y lo único que está haciendo es que la prima de riesgo suba. Culpa de los mensajes catastrofistas, posiblemente la señora Le Pen, pero también yo culpo los mensajes catastrofistas de la extrema izquierda, comunistas, entre otros. Y también del propio centro, que está alarmando a los mercados. Esa prima de riesgo nos ha ido, pues, a niveles históricos. Bueno, desde el 2012 no veíamos esa prima de riesgo francesa e incluso nos ha llevado a tener unas tires muy comparables con Portugal o hasta 20 puntos básicos de diferencia con el Betchmar a 10 años de incluso de España, ¿no? Así que la situación sigue siendo muy tensa. Vamos, para que un futbolista como Mbappé no nos hable de fútbol y nos hable de política en la Eurocopa, la verdad que tiene que haber bastante tensión y ser el monotema de Francia. Precisamente por situarnos en ese mercado francés, estaba señalando de alguna manera como esos ecos políticos, esas declaraciones, son las que están elevando la prima. Bueno, evidentemente el mercado soberano, la prima, las dudas se asientan. No sé si en este contexto hay que tener cautela o si también podría optarse por buscar oportunidades. No sé hasta qué punto la incertidumbre debe vencer, o sea, debe hacer prevalecer la cautela o es momento también de buscar, ¿no? Esos fundamentales para buscar razones, para buscar oportunidades de inversión. Bueno, es muy buena pregunta. De hecho, yo discutía con mi socio y fundador, cuando fundamos Alfa Value, sobre esta contundencia del mercado francés que el viernes se nos fue al year to day en negativo el CAC 40. Es verdad que la gran dilocuencia de la extrema derecha pues hace temer a los inversores, sobre todo en infraestructuras, concesiones, sector bancario, televisión. Eso lo hemos visto con caídas a doble dígito la semana pasada. Pero es verdad que el ejemplo de Meloni es bastante paradigmático. Es decir, Meloni tenía una actitud, quizá algunos dicen, antieuropeísta. Yo creo que tiene una concesión distinta de Europa. No antieuropeísta, sino hay que poner ciertos límites a una, quizá en algunos casos, aberrante inmigración. No vienen personas desvalidas, vienen tíos con el brazo más grande que yo, de 25 años, exigiendo en Lampedusa que le den una casa gratis. No quiere estar en un hangar o en un sitio para jóvenes. Es decir, Italia se ha puesto las pilas y las cifras de Italia son extraordinarias. Encima no creando inflación, 0,8. Precisamente hoy hemos visto la tasa definitiva. Es decir, quizá esa gran dilocuencia de la señora Le Pen no sea tanto si llegara al poder. Que incluso no llegaría a ella, ¿no? Sería más Jordan Bodella que entraría a ganar posiblemente a las legislativas. Pero no las presidenciales. Ya sabemos que en Francia las presidenciales todavía el señor Macron, a priori, aunque esperemos que dimitiera en ese caso, estaría hasta el 2027. Oportunidades si el centro se mantiene en el poder. Está claro que el mercado prefiere a Emmanuel Macron que no a Le Pen o que no al comunismo en Francia. Pero yo cada vez lo veo menos claro, ¿no? Es decir, yo creo que las caídas han sido demasiado estrepitosas y dan una oportunidad para ciertos valores de calidad, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito la historia, ¿no? Se sale un poco del análisis, ¿no? Entra un poco en quién va a gobernar y cómo lo va a hacer. Insisto que yo estoy convencido de que la señora Le Pen no gobernaría con la gran dilocuencia que la caracteriza, ¿no? Como ha sido el caso, para mí, de Meloni, que sí es paradigmático en el caso del centro de Europa. Y deteniéndonos a lo que sí se puede medir y cuantificar, hoy hemos conocido ese dato de inflación. Decía Lagarde hace unos días, bueno, hay recorte de tipos, no va a ser un goteo lineal descendente. Un escenario en el que ya, de hecho, el último dato de inflación, los salarios, lo hemos visto en servicios, sigue golpeando esa batalla inflacionaria. No sé qué lectura y cuál es la lectura que haces a esta hora, precisamente, de esa inflación y los efectos que puede conllevar. Lo comento muy bien. La verdad es que el dato final ha sido el preliminar, es decir, el 2,6 y 2,9 subyacente. Eso no me preocupa, pero conocíamos el índice de costes laborales, que en el primer trimestre ha subido un 5,1% después de haber subido un 3,4%. Y los salarios, es decir, los costes laborales suben, pero los salarios suben incluso más un 5,30% respecto al más 3,20%. Si hacemos un cálculo fácil de si en el primer trimestre los salarios suben un 5,30%, ojito, porque el control de la inflación o el proceso de desinflación puede tomarse una pausa o, por lo menos, ser mucho más liviano. Y eso nos remitiría a lo que bien has comentado. Tanto Christine Lagarde, como Philip Lane, como Luis de Guindos han insistido en que se baje un poquito el soufflé del recorte de tipos. De hecho, yo sigo pensando que el recorte de tipos adelantado a la FED y al Banco de Inglaterra, por parte del Banco Central Europeo, quizá fue un poco que ya se habían puesto la soga del cuello. Y el efecto hubiera sido el contrario del deseado si no hubieran recortado tipos. Así que, mucho me temo que vamos a tener inflación para rato. Estados Unidos todavía está en el 3,3%, la Eurozona en el 2,6%. Vamos a ver también el dato del Reino Unido y lo que hagan con los tipos. Que no se prevé que haya recorte de tipos. Tendremos que esperar, precisamente, a los primeros 25 puntos básicos para agosto. Así que, bueno, hace seis meses esto era prácticamente impensable. Pero el mercado no ha recortado por eso. El mercado ha recortado por incertidumbres geopolíticas, en este caso, muy concentradas en Francia. Lo cual nos da un poquito de tranquilidad. Si todo se desarrolla con cierta normalidad, como esperamos, y como también Mbappé lo espera, entonces tendremos una buena oportunidad, como decías, y volveremos a estar deshojando la margarita de cuando nos recortan los tipos. Pero eso no ha movido el mercado, no lo ha movido todo el año. No digo que no sea algo sorprendente, pero el mercado seguirá estando tranquilo si pasamos ese tema de las elecciones francesas. Por terminar, ¿cómo está siendo, entonces, en este punto, la estrategia para Viva con Salfa Value? Bueno, la verdad es que nos ha venido muy bien. Yo siento decirlo así. La semana anterior había sido mucho peor, porque habíamos visto que, que el sector tecnológico había titubeado, que también titubeó metales y minas. Bueno, pues seguíamos muy largos de tecnología, con nuestras Microsoft, nuestras Amazon, nuestras Apple, etcétera. Eso ha seguido funcionando muy bien, está de nuevo en máximos históricos. Los valores de calidad no estábamos demasiado largos desde Francia, con lo cual no teníamos concesiones, no teníamos construcción. Sí teníamos algo del sector bancario, que ha bajado un poco, pero muchísimo menos que el resto del mercado. Y metales y minas tampoco se han remitido por este tema de las primas de riesgo, sobre todo de Italia y de Francia. Así que la estrategia sigue siendo la misma. Pero tu pregunta es muy interesante. Si hay una oportunidad en Francia, yo todavía estoy esperando un poco el devenir, porque insisto que han ido los últimos datos y encuestas. La extrema izquierda está ganando peso, aparte de la agrupación nacional del EPN. Y eso me preocupa. El partido del centro solo está echando balones fuera y alertando de que va a haber una crisis financiera, lo cual es bastante desafortunado desde el punto de vista. Y, por último, Naturgi. Es verdad que el tema de la OPA, pues yo esperaba que hubiera un acuerdo con TACA. No ha sido así, pero yo creo que las espadas están por todo lo alto. IMF está pidiendo su oportunidad. CVC y GIP quieren vender. Y Criteria Caixa tiene que buscar un nuevo comprador. Así que estos precios actuales a 20,5% me parece una oportunidad de libro por una valoración que debería rondar los 28 euros, que está bajando un 40%, posiblemente de plusvalías a futuro, con una rentabilidad prohibiendo superior al 7%. Así que esas son las apuestas, las estrategias y lo que estamos haciendo en DIVA con Salfadalia. Pues muchísimas gracias una vez más, Pablo García de DIVA con Salfadalia. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias, Eva.